El Alfa y El Mayor sorprenden con colaboración tras años de rivalidad musical los artistas utilizaron sus redes sociales para anunciar su esperada colaboración hace un tiempo era casi una utopía pensar en una colaboración musical entre los dembouseros dominicanos el mayor y el alfa sin embargo la madurez y el tiempo hicieron que la realidad que vivieron en un principio quedara atrás y este miércoles ambos anunciaron en sus redes sociales que colaborarán en una canción llamada galapín que estrenará este jueves 17 de marzo continuó nos los gozamos manito tienes un corazón demasiado bello una vibra excelente y tu humildad no tiene precio estoy aquí para ti en lo que me necesites nuestro género sigue escalando mundial gracias a ti su último enfrentamiento a mediados del año pasado el alfa hizo público que alguien tiroteó uno de sus vehículos personales un Rolls Royce de color azul asegurando incluso que había llegado incluso a temer por su vida debido a estos hechos luego se viralizó un vídeo con el vehículo de el alfa quemándose por completo en un apacamiento de la ciudad de Miami donde el artista había asistido unos días atrás a los premios juventud la magnitud de este hecho llevó tanto a sus seguidores como a él mismo a especular sobre qué había podido ocurrir el alfa contó en las redes subversión y las sospechas que tenía en ese momento dijo que al parecer un promotor musical de república dominicana acudió al cantante para decirle que debía colaborar por obligación con el mayor clásico algo a lo que se negó tras ello supuestamente el responsable se dirigió al artista de muy malas maneras y llegó incluso a decir que era un hombre muy peligroso contó fue en ese momento cuando el mayor en su cuenta de instagram aseguró que el uso de su identidad en lo ocurrido es totalmente injusto creo que te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público dijo aclarando que la relación entre el alfa y él es buena a pesar de haber declinado la referida oferta de colaboración además previamente había subido una publicación apoyando al intérprete tras conocerse el incendio de su vehículo finalmente el alfa eliminó de sus redes todo lo que había compartido sobre el suceso incluyendo las acusaciones que había vertido al respecto según informó la agencia f fue por recomendación de sus abogados dejando el caso en manos de las autoridades esto fue en otro guay radio show conéctate a todas nuestras redes sociales y nuestras páginas oficiales y 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